Bueno y la Dirigencia de Primera Justicia pide a la Asamblea Nacional incluir leyes sociales en la agenda legislativa de 2012. Claudio Andrade nos tiene la información. El diputado Tomás Guanipa espera que el Parlamento deje de lado las divisiones y discusiones ideológicas estériles. Queremos poner a la orden de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional toda nuestra disposición para hacer de este año legislativo un año productivo. Nos quedamos esperando en definitiva que el oficialismo pusiese como prioridad la agenda de la gente. Destaca que sigue en pendiente ley de sarmes, estatica de pensionados y jubilados y las leyes de primer empleo, seguridad social y hacienda pública estadal. Espera que los diputados de la oposición también asistan a la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos un gran compromiso con el país y es que esos 67 diputados estén permanentemente asistiendo a la Asamblea y defendiendo las ideas por las cuales fuimos electos. Ante la información de que Soto Rojas podría repetir en la presidencia del Parlamento, Guanipa insistió en que debería tener una directiva plural que respete el 52% de los votos de la oposición. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión.